Un filtro más. Ese fue el pensamiento inicial para la creación de un pupitre con cubierta de plástico que pudiera contribuir al regreso a clases, después de que las escuelas han permanecido cerradas durante cinco meses por la pandemia del coronavirus, afectando en el país a unos 30 millones de estudiantes en educación básica y media superior. El acrílico que cubre el pupitre del alumno permite una mejor visibilidad, es resistente al rayado y difícilmente puede romperse, lo cual evitaría el riesgo de lesiones. Es un material 100% reciclable, por lo tanto es muy amigable con el medio ambiente, es mucho, es seis veces más resistente que el cristal y su grado de luminosidad es del 97%. El tiempo normalmente, después de que tenemos ya cortado todo lo que es el acrílico en base a ese diseño, podemos llevar a cabo entre 70 y 100 molduras, moldes, en este caso lo que es el producto más o menos en un día entre 70 y 100, dependiendo del tipo de movilidad. Sin embargo, la cubierta nos considerará una solución, sino una medida más de prevención para brindar mayor confianza a los padres de familia. Hay personas que lo pueden tomar como de fuego, que piensan que para qué puede servir esto, y como todos lo mencionamos, es un filtro más, no solamente con esto me voy a salvar, no me va a pasar nada, pero nos puede ayudar en algo. Alrededor de 20 mil escuelas privadas de nivel básico y medio superior, como es el caso de la institución Motolinía, se han visto afectadas por el cierre de aulas, por lo que consideran estas medidas viables para su posible reapertura. Es incertidumbre lo que estamos viviendo en este momento en todos los sectores, y el educativo ha sido el más golpeado porque las escuelas son las primeras que cerraron y las últimas que probablemente se abran. Sin embargo, el colegio se está preparando para esos dos escenarios, para un regreso probablemente presencial y un regreso virtual. De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, el próximo 24 de agosto el regreso a clases se llevará a cabo a distancia de manera virtual, televisiva o radiofónica, mientras que el regreso presencial solo será posible con el semáforo epidemiológico en verde, de acuerdo a cada entidad.